¿Estaremos nosotros listos para ir con el Señor? ¿O estaremos andando de una manera religiosa? ¿O estaremos orando? ¿O estaremos predicando su palabra, compartiendo a otros? Porque Cristo viene a llevar a su iglesia. Debemos amar la oración, porque la oración del justo duele mucho. Jesucristo nos justificó con su sangre preciosa. Somos salvos por su gracia. Y debemos nosotros mantenerse un perfil de oración. Si es posible las tres veces del día. El Rey David dijo, tarde y mañana y a medio día oraré y clamaré a Él y a Él oirá mi voz. Si nosotros queremos que el Señor escuche nuestra voz, debemos permanecer en una vida de oración. Porque se vienen tiempos peligrosos. Se vienen tiempos muy difíciles. Pero debemos estar bajo la cobertura de Dios. Gloria a Dios. Debemos conocer a Dios. Proverbio 9.10 Es importante conocer a Dios para poder sentir su misericordia, para poder sentir su amor, para poder guiar y dirigir a otros en el camino de Cristo Jesús. Dios.